¿Qué es el fútbol? La máxima autoridad en la cancha, la máxima autoridad en el desarrollo del fútbol. El fútbol, luego de su fundación en la Argentina en 1916, haya formado la cumbrebol y la primera Copa América, que es el torneo más antiguo. Conjuntamente con la CONCACAF, en los Estados Unidos, vamos a tener un torneo maravilloso. Buenas tardes. Un saludo muy grande a las autoridades acá en Panamá que nos están acogiendo con motivo de esta visita y también de la conferencia sobre la Copa Mundial que ha comenzado esta mañana. Es un gran gusto poder estar en este país para un evento tan importante. Y también ha sido un gran gusto poder tener esta mañana una reunión con el señor Roberto Arango y darse cuenta que existen sinergías entre la FIFA y las autoridades de Panamá por todo lo que significa el fútbol como un vehículo de desarrollo para la población de Panamá. Panamá todavía no ha clasificado a la Gran Copa Mundial. Estuvieron muy cerca de conseguirlo, pero lo importante es notar que las autoridades futbolísticas acá en Panamá están asumiendo un trabajo muy bueno que seguro que va a dar frutos. Y por qué no pensar que con miras a la Copa Mundial de Rusia va a haber 31 equipos y además Panamá podría ser el número 32 para la próxima ocasión. Nuevamente el agradecimiento por haber escogido a la República de Panamá como sede de tan importante congreso. Estamos seguros que disfrutarán su estadía en Panamá y reitero que pueden estar seguros que el gobierno nacional será respetuoso de la independencia de las federaciones, respetuoso de la independencia del Comité Olímpico, pero siempre estaremos dispuestos a ayudar cuando la federación de fútbol, el señor Chaluja, cuando las otras federaciones necesiten del apoyo del gobierno, tengan la seguridad que van a contar con ese apoyo en todos los aspectos, en desarrollo de infraestructura y en cualquier otro aspecto que se pueda dar el apoyo a nuestras federaciones y a nuestros deportistas. Gracias. 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 Gracias.